Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Comencemos esta hora de tutoría. Bueno, creo que yo he sido bastante claro con ustedes y me supongo que el compañero Carlos también ya les ha de haber dicho las cosas, ¿no? Ustedes saben que estamos para terminar este año lectivo, ¿sí? Y prácticamente depende de ustedes irse de vacaciones tranquilamente o seguir con nosotros hasta el mes de julio. ¿Sí? Solamente depende de ustedes. Por dos circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? De que traten de presentar las actividades que los compañeros les mandan a ustedes. ¿Sí? Si usted manda prácticamente las actividades, usted está tranquilo. El mes de junio que se acaba todo esto, ¿no es cierto? Este año lectivo usted se iría a casita. Pero si no presenta las actividades, el problema es que usted va a seguir con nosotros hasta el mes de julio. Y no solamente por esta situación de la parte académica, también por favor por la parte económica. Conversen con sus representantes. Yo sé que estamos en una etapa bastante difícil en la cual muchas personas están en, como les digo, en problemas económicos. Pero cuando yo elegí el colegio, y si es que un colegio particular, ¿no es cierto? Yo sé que tengo que pagar. ¿Sí? No es un colegio fiscal. Si no hubiera yo elegido un colegio fiscal, ¿por qué les digo, digo yo? ¿Sí? Porque ustedes saben, yo les tengo a mis hijos aquí en el colegio. Y cuando yo decidí tenerlos en el colegio, es que yo tengo que pagar. ¿Sí? Si no hubiera dicho, les voy a poner en un, en como yo me gradué, yo me gradué en un colegio fiscal. ¿Sí? Entonces tenemos que asumir responsabilidades. Así que por favor, conversen con sus padres por esta situación, ¿no? Estamos terminando el año lectivo y no vale que tengan problemas. ¿Sí? En los dos aspectos. Tanto en el académico como en lo económico. Ustedes saben también que ya estamos en matrículas, ¿no? Las personas que se van a matricular para el siguiente año. Pero hay ciertas condiciones que ya se les mandó a la plataforma estas condiciones. Dicho esto, señores estudiantes, por favor, pilas solamente depende de ustedes. ¿Sí? No depende de mí como, como profesor. Solamente depende de ustedes. Si usted presenta las cosas, tranquilamente usted se va de vacaciones, ¿no? Entonces, señores estudiantes, en esta situación. Como les dije la semana anterior, les voy a presentar el cronograma de actividades que quedaban las fechas que yo les dije que quedaba en el aire, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el cronograma. Sí, primero de básica, segundo de bachillerato. Ahorita ya estamos en el día 28, ¿no es cierto? Entonces, estamos con actividades académicas. Sí, estamos terminando esta semana. La siguiente semana también seguimos con actividades académicas. El primero de junio es el Día de Niños. Ustedes saben que eso se celebra de primero a séptimo grado de educación general básica. A ver, señorita Pérez, en qué se halla, le veo que está ahí sonriendo, moviéndose. No sé qué estará haciendo, por favor. Después no entienden y dicen que no se les ha dicho. Ventajosamente todo esto queda grabado, ¿no? Así que, por favor. O si no quiere estar en la clase, puede salirse, no hay problema. Sí, yo no le voy a poner falta ni nada por el estilo. Yo les digo, a mí me toca estarles viendo a toditos, ¿no? Y esas cositas a mí me distraen. Así que, por favor. Entonces, les decía. Ustedes pueden ver aquí que dice la casa abierta del 7 al 10 de junio. ¿Sí? Pero, por razones, esta fecha se, como les digo, se corrió una semanita más. ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante. También se va a receptar lo que es el portafolio del estudiante. ¿Sí? Como les dije, este portafolio es un requisito para que ustedes pasen el año, ¿no? Sí, tienen que presentar en todas las materias el respectivo portafolio. ¿Sí? El 10 de junio va a haber una misa de acción de gracias. ¿Sí? O creo que es el 11 de junio. El 11 de junio es la misa de acción de gracias. ¿Sí? Ustedes saben que eso es tradicional del colegio, ¿no? Después tenemos las evaluaciones sumativas de la unidad 6. ¿Sí? Como les decía, la casa abierta se vendría en esta semana, ¿no? Del 17 al 23 prácticamente se entrega cuestionarios. Y como ustedes pueden ver, del 24 al 30 de junio son los exámenes quimestrales, ¿no? Son los exámenes quimestrales. Posteriormente a eso, el 1 de julio tenemos juntas de curso, 2 de julio es la publicación de notas. Y vean lo que yo les decía, del 5 al 19 de julio, las personas que se quedan al supletorio, ¿sí? Estarán en clases de recuperación. Después de eso, tenemos el examen supletorio. ¿Sí? Vean, entonces, dice clases de recuperación del 20 al 23, exámenes supletorios y de mejoramiento. 23 de julio se receptan trabajos. 26 de julio son juntas. 27 y 28 recién ustedes sabrán más o menos si pasó el año o se queda para un remedial. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, todo ya está establecido, ¿no? Y por eso les digo que solamente depende de ustedes. Si usted se queda al supletorio, como ustedes pueden ver, más o menos todo el mes de julio siguen con nosotros. ¿Sí? Porque las clases presenciales también son un requisito para presentarse al supletorio, ¿no? Me van a decir, es que ahí no entro. Ahí voy a poner pretexto que se me fue el internet. Digan, no, usted tiene que ingresar a clases. Por eso yo les digo, y les he dicho casi hace 15 días que ustedes tienen chance. Solamente depende de ustedes qué pasa en el año. Y que en el mes de junio ya se vayan tranquilamente de vacaciones. Así que, por favor, tomar en cuenta esta situación. Y prácticamente, vuelvo y repito, está en sus manos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver. Ustedes pueden subir las tareas. Pueden seguir subiendo las tareas. Tenemos que calificarlas. Y al final, prácticamente, revisamos, ¿no? ¿Quién pasa? Y ustedes pueden saber. Ustedes en la plataforma de Educai van a la parte que dice año lectivo. Y ahí les sale el promedio del año, ¿no es cierto? De todas las materias. Y usted puede ver en qué materia tiene más de 7 o en qué materia tiene menos de 7. Así que, la decisión está en sus manos. La decisión es suya. ¿Tienen alguna palabra, algo que decir? ¿Está claro, señores y señoritas? Espero, ¿no? Porque después dicen, no es que el licenciado no nos dijo. No es que el licenciado esto. Siempre nos echan a culpa a nosotros. Pero yo, ventajosamente, como esto es virtual, se graban las clases y todo está grabado, ¿no? Esto se sube, inclusive, al YouTube. Yo he visto también, yo tengo mi archivo personal. ¿Sí? Si las actúas y ustedes dicen, no es que el licenciado no nos dijo. Vean, yo le subo el video. Le digo, vean, yo está, sí está dicho. Se les dijo de esas palabras. Así que, por favor, vuelvo y repito. Solamente depende de usted. ¿Sí? Pilas. ¿Sí? Solamente es cuestión de, ya, si no se esforzaron en todo el año, deseen ustedes mismos un pequeño empujoncito ahorita y cumplan con todo. Y pasen tranquilamente. Y ustedes se van a ir tranquilos dos meses de vacaciones. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Algo que decir, algo que no les quedó claro. ¿No? Bueno, espero, por favor, como les decía, señores estudiantes, aprovechen, aprovechen las oportunidades. Delen, como les puedo decir a sus padres, una preocupación menos. Pues, sí, delen eso. Sí, porque también es preocupante, ¿no? En estas fechas, muchas de las veces en la parte presencial, hay muchos padres que sacan vacaciones. De vacaciones no son nada, porque están ahí, sí, todo el día en el colegio, tratando de ayudar a los hijos. ¿Sí? Delen una preocupación menos. Depende de usted. Bueno, como veo que no hay ninguna pregunta, quedó claro. ¿Sí? De vacaciones. ¡Gracias!